Con todos ustedes, Laura Carrasco ¡Bueno, bueno, bueno! Increíble, de verdad, ¿eh? No había tenido un recibimiento mejor nunca, ¿eh? Mira que sois pocos, pero sois ruidosos Espero que estéis asistiendo el programa, ¿eh? De animados ¿Estáis preparados para el programa de hoy? ¡Sí! Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar del amor ¿Estáis preparados para hablar del amor? ¡Sí! Sois muy enamoradizos por aquí Eso es la palabra Eso es la palabra, bueno Pero antes quiero dar las gracias a vosotros por acogernos aquí Así que un fuerte aplauso para todos vosotros Y nada, antes de empezar con el programa Voy a deciros las secciones que vamos a hacer hoy En primer lugar voy a estar yo con una sección que se llama ¿Qué mentira? Después vendrá mi compañera Celia con un concurso Que no sé si lo conocéis, el Most Likely 2 Que es como ¿Quién es más probable que? Sí Y por último vendrá Elías Que va a hacer un concurso de preguntas En el que os vais a retar con otros institutos de Alicante El que más tiene son 16 puntos y el que menos 6 Entonces creo que el intervalo... Bien, ¿no? Bueno... ¿Hay gente lista por aquí? Sí, ¿no? Sí Sí Bueno Bueno, pues nada, a ver El amor ¿Sois enamoradizos aquí? Me habéis dicho que sí Sí Sí, bastante Bastante Uy, 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 bebe, bebe Pregúntale, que yo quiero... Voy a preguntarle cosas Ponte de pie ¿Cómo te llamas? Nayara Saluda a tu familia Hola Genial ¿Tienes pareja? No ¿Te gustaría tener pareja? Sí Eh... Joder, qué preguntas, eh Qué tensa Sí, sí, bueno, bueno Pero... ¿Has tenido alguna vez pareja, no? Sí ¿Ya no? No Vale ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? A ver... El primero fue en primera eso... Traumitas, bastantes Uy Cositas Yo tenía... 12 o 11 años Con una persona de 15 años, ¿sabes? Entonces, no, eso no acabó bien Uy, mucha diferencia, sí Sí Y no, no acabó bien Mi historia emocional se fue un poco... A la mierda A la mierda Y después en segundo no tuve nada En tercero tuve... El amor va por cursos, ¿te das cuenta? Sí, yo voy por cursos, sí, por más cursos Bueno, ¿cómo... ¿Cómo crees que va a acabar este curso? Me has dicho que eras de... Cuarto ¿Primero? Cuarto, vale ¿Cómo ves que va a acabar este curso de cuarto? Bueno, que aún queda todo el año que viene, pero... ¿De amor, tipo amor? Sí, mi amor Creo que bien Puede que haya... Ojo, eh Puede que haya alguna parejita por ahí Vamos a hacer Bueno, pues nada, muchas gracias Muchas gracias Bueno, y ahora es tú Yo Ahora tú, quiero que nos cuentes un poquito, pues si eres enamoradizo, si no... Estoy más casado que mi padre Estás más casado que nada Que mi padre, sí, más que mi padre Más cara que su padre, ojo, eh La paro Eh, ¿qué quieres que te diga? No sé, algo No, muy bien Muy bien Nada, bien, feliz Bien, sí, sí Ya... Casi un año Uy... Un año de amor, no... Qué tierno, ¿no? Yo ahora quiero saber si sois muy mentirosos o no por aquí, ¿sois mentirosillos? Uy... La mujer, esto es enamoradizo, mentirosa Un poquito, ¿no? Bueno, pues aquí comienza... ¡Qué mentira! Eh... neces... Ven, 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 ven Vale Eh... Voy a necesitar a dos personas Alguien de atrás también, ¿no? Por ahí atrás, ¿no? ¿Nadie quiere? No, no, no Alguien que no haya salido, alguien que no haya salido Venga, vosotros dos, va Vale, ponemos una a cada lado Me gusta sufrir, eh, por lo que sé Trae, dame, dame ¿Cómo te llamas? Beltrán ¿Y tú? Miriam Miriam y Beltrán, Beltrán y Miriam ¿Estáis preparados para esto? Sí Bueno A ver, un momento de silencio ¿Sí? Sí, sí ¿Estáis seguros? Sí, vale ¿Quién quiere empezar? Tú Pues yo, yo... Pues Sala, venga Por la mano Pero esto me da calambre, ¿no? Me da calambre Tú di la verdad No mientas No mientas Es esta mano No, esta mano, esta mano Vale, vale Como me da un calambre Se siente Tú di la verdad Pero que esto no funciona, que esto es mentira Tú estás... bueno Esto es más bueno que el polígrafo de Conchita, ¿eh? O sea, que va a dar la corriente Venga, venga, venga Pon la mano Venga, pues no mientas, tío Ahora te está haciendo una lectura de mano, ¿no? ¿Vale? ¿Tú tienes pareja? No No tienes pareja ¿Has tenido pareja alguna vez? Bueno, sí Bueno, sí, vale ¿Quieres que empiece fuertecito? Sí, no, yo voy a empezar Sí ¿Alguna vez, mientras tenías pareja, claro ¿Has hablado o tonteado con alguna otra persona? No ¿Estás seguro? Segurísimo ¿Vosotros creéis que está mintiendo? Sí Uy No ¿Es sincero, él? Sí Es sincero ¡Bien! La verdad Bueno, pues ahora vamos con Miriam Con la mano ¿Ese, aquella? Vale, me voy a poner aquí Te va a leer a ti también la mano ahora, ¿vale? Uy Sí ¿Tú tienes pareja? No, no tiene pareja No A ver, ¿qué pregunta le podemos hacer a Miriam? ¿Has matado a alguien? No Hombre, algo más ¿Te has hablado con más de tres tíos? ¿Qué? ¿Te has hablado con más de tres tíos? No ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo No A ver si ha hablado con más de tres chicos al mismo tiempo Uy ¿Estás nerviosa? No Que si has estado hablando con más de tres chicos a la vez No Y has dicho que no Y es verdad Bueno Segunda pregunta Con la mano, por favor A ver, me cambio de sitio ¿Vale? Venga, ven A ver, ha mandado algo yo para preguntarte, hombre Vale, a ver, de aquí ¿Qué profesoras te dan? Te dan clases María y Ana Vale, ¿has copiado en alguna de las dos asignaturas que te dan estas profesoras? ¡Bueno, bueno! Nunca he copiado en ninguna de estas asignaturas ¡Oh! ¿En estas no? ¿Igual en otras? ¡Uy! ¡Porque no has copiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque no has copiado! 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 ¡Porque no! ¡Olé! ¡Qué estudioso, eh! ¡Bueno, Miriam, te toca! ¡Eeeeh! 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 ¿Le puedo empezar a hacer la misma pregunta a ella? ¡No, no! ¿Y ella? ¡No, para que no va! ¡No! ¡Ella saca nueve! ¡Ella saca nueve, diez de siete! ¡Ay! ¡Es muy lista! Dile si... Dile si... Dile si ha sorprendido alguna vez. Si tendría algo con alguien de esta sala. ¡Aaah! ¡No! ¿Te liarías con alguien de esta sala? ¡No! Lo hacéis muy convencida, eh. Muy convencida. Como te decalas en brazo, te vas a quedar en evidencia delante de toda la clase. Mira, ya hay en evidencia. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Qué sinceridad, eh! Esto está roto. Yo creo que... Son buenas personas, eh. Que nosotros somos muy sinceros. Bueno, chicos. Pues nada. Muchísimas gracias por ser tan sinceros. Un aplauso para vosotros. ¡Aplausos! 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 ¡Saca dos profesores! ¡No! ¡No! Bueno, ya que hemos visto que sois muy sinceros, a ver si ahora sois igual de sinceros. Así que un fuerte aplauso para Celia. ¡Bum! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien! En la mañana, pero bien, ¿no? Sí. Bueno, pues yo os traigo una sección ahora, que a ver, no sé muy bien cómo va a salir, porque os veo un poco mezclados, entonces a lo mejor no sé si os conocéis mucho. Soy de diferentes clases. Bueno, pues vamos a intentarlo entre los que os conozcáis y vamos tanteando el terreno, ¿vale? A ver, estamos hablando del amor hoy en el programa. ¡Qué bonito el amor! ¡Hala, que viene ya la Navidad! ¿Soy románticos vosotros? ¡No! ¡No! ¡Hala, pues yo sí, soy una pedazo de dramática y de intensa! Pero bueno, vamos a empezar, vamos a lo que vamos a hacer. Sí, sí, que te enrolla. Lo que me gusta es darle al pico a mí. Bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Quién es más probable que se enamore más veces en un año? La típica persona que tiene un crush cada día. En plan, tú ya te lías, tú ya te lías, ¿sabes? Señalaos, señalaos. Señalaos entre vosotros. Vamos, aquí hay muchísimas manos. Muchísimas, muchísimas manos. ¡Otra vez! Sí, sí. Venga. ¿Es verdad lo que dicen tus compañeros? Sí. Gírate la cámara. ¿Cuántos van este año? ¿Has perdido ya la cuenta? Madre mía, ya te he perdido la cuenta. Sí, sí, he perdido muchísimo la cuenta. Vamos, tú, o sea, tú llevas a tus amigas al día. Sí. Tú un día es como, me gusta mi vecino. Ah, no. Pero ya hablas. Ay, Rabi. No, era Paco, era... ¡Ay, Paco! ¡Paco! ¡Callao, callao! ¡Callao! Ahora vamos a ir a lo contrario. ¿Quién es más probable que sea un rompecorazones? Que todos los días... ¡Esta! ¡Esta! ¡Buah! ¡Es que claro! ¡Por allí, por allí! ¡Él también! ¡Por allí también hay manitas! ¡Es él, es él! ¡Ale, Ale! ¿Cómo te llamas? ¡Ostel Lillo! ¿Cómo te llamas? ¡Ostel Alto! ¡Ale! ¡Mira a la cámara, vaya! ¡Ale! ¡Ale! ¿Por qué dicen esto de ti? ¡Yo que ayer! ¿Has roto muchos corazones este año? ¡Sí! ¡Me siento orgullosa! ¿Cuántos? ¡Ninguno! ¿Cómo que ninguno? ¡Dos, tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ojo! ¡Tres! ¡Un aplauso para Hairbrave! ¡Este, ¿no? ¡Este tiene que pasar el rato! ¡Aaah! Bueno, pues voy a preguntar ¿Quién es más probable que se case primero? Ya que no hay aquí… ¡Ventra! 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 ¡Es que claro! ¡A ella la están tirando un montón! ¡Es la profesora que es la profesora! ¡No! ¡Da igual, da igual! ¡Pues si lo antes! ¡Venga! ¿Dónde, Epi? ¡Me voy de aquí! ¡Es que no, fue tanto al medio! ¿Cómo te llamas? ¡Marie! ¡Saluda a la cámara! ¡Es el profe! ¡Claro! ¡Ah! 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 ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¿Y cuántos años lleváis? ¡10! ¡10 años! ¿Lleváis juntos? ¡Uy! ¡Qué 10! ¿10, 10 qué? ¿De qué edad? ¿De los 16? ¡Ya! ¡Vaya chica! ¡Eso es amor de verdad! ¡Eso es amor verdadero! ¡Eso es amor verdadero! ¿Y hay planes? ¿De igualdad? ¡Se va a gastar ya! ¡Estáis todos invitados! ¡Eeeeh! 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 ¡Bien! ¡Un aplauso para Alía! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sos preguntas de cultura general! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Poneos uno a cada lado! ¡Vais juntos! ¿Vale? Contra el resto de institutos que hemos ido o han venido a la OMH. Son dos minutos de preguntas generales y nada. El máximo... ¿Sí? Eso es. El primero tiene 16 puntos. Entonces, en dos minutos es mucho. ¿Vale? Hacer un pasillo para adelante, por favor. Sobre todo tú. Ahí está. Yo pongo el micro en medio y quien se la sepa, el que le haya dicho bien. Vale, ya está. ¿Vale? ¿Se puede decir mal dos puntos? Sí. ¿Lo dices mal? A ver, si los dos le decís la vez. Yo no lo digo mal, yo lo digo bien. La doy por buena. Claro, son súper fáciles. Venga. 3, 2, 1... Tiempo. ¿Cómo sale una camiseta azul si la metes al más rojo? Sí. Igual. Mojada. ¿Cuál es la empresa más grande del mundo? No. Apple. ¿Qué moneda se usa en Venezuela? Es en Venezuela. El Bolívar. ¿Cuál es el nombre coloquial a la ausencia de calor? El frío. Sí. ¿Cuál es el símbolo del carbono de la tabla periódica? Sí. Sí. ¿Quién es el jugador más viejo de la liga? Lo único. Joaquín. ¿Quién es el protagonista de la serie Padre de Familia? Eh... La sabes, la sabes. Sí, sí. ¿Cuál es la lengua principal en Suiza? El sueco. Alemán. ¿Cuál es la tecla más grande del teclado? El... Enter. El espacio. ¿Cuál es la decimonovena letra del abecedario? La R. Jajaja. ¿Quién inventó la bombilla? Eh... Toma Salva Editha. Sí. El número completo. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? El cósmico. Sí. Eh... ¿Cuál es el músculo más fuerte del cuerpo humano? Es... El cerebro. El masetero. ¿Qué país... ¿Qué país del mundo produce más vino? Italia. ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene como símbolo HE? Helio. Sí. ¿Cuántos años tiene un lutro? Diez. Cinco. Venga, va. ¿A qué mes pertenece el signo de Sagitario? Eh... Noviembre y... Sí, pero lo juegan ellos. Así que no vale. ¿Qué planeta es el que se encuentra más cercano al sol? Sí. ¿Cómo se llama el estadio del FC Barcelona? No. Sí, venga, te lo voy a dar por una. ¿En qué país se encuentra el estadio Wembley? Sí. Eh... ¿Cuántos años tarda Saturno en dar una vuelta al sol? Siete. Treinta. ¿Quién es el cantante con más discos de platino? Vestora general. Vestora general. Vestora general. Elvis. ¿Cuántos siglos tiene un milenio? Tiempo. Sí, bien. Das una por buena. Vale. Recuento. Tiempo. Hacer redole de tambores. 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 ¿Cuántos? 11 puntos. Bueno, estamos bien. Un aplauso, un aplauso. Estos picaos, eh. Estos picaos. Cultura general. Bueno, bueno, chicos. Eh... Ahora, antes de despedirnos, quiero quedarnos aquí todos mis compañeros. Un aplauso, no joder. Un aplauso, no joder. Y bueno, vosotros os vais con una derrota tristemente y nosotros simplemente nos vamos. Nos vamos. Chao. Un aplauso. 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 ¡Gracias!